Al momento, un choque entre dos vehículos, un choque lateral perpendicular. El resultado de este accidente, una persona lesionada y dos conductores que van a ser puestos a ordenes de la autoridad competente para que el respectivo juez tome consideración sobre su situación legal en horas posteriores. Los vehículos van a ser trasladados hasta el centro de retención vehicular de los agentes civiles de Porto Vial, ya que esto es competencia de ellos y ellos toman procedimiento. Nosotros, como Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, estamos haciendo el respectivo levantamiento de huellas, indicios que haya dejado este accidente de tránsito para poder esclarecer qué fue lo que sucedió aquí. ¿En qué estado se encuentra la persona que sufrió los golpes? La persona fue estabilizada por la unidad de rescate y emergencia médica y trasladaste a una casa asistencial posterior. Nos acercaremos a verificar cuál es el estado de salud del señor en estos momentos. ¿Tiene los nombres de personalidad? No, al momento no, no cargaba identificación cuando fue trasladado hasta las casas asistenciales. ¿Aproximadamente? Entre unos 30 a 35 años de edad es el señor que fue trasladado hasta la casa asistencial. Aparentemente el taxi circulaba desde Santa Ana hacia Puerto Viejo y el vehículo plomo venía sobre la vía transversal, es decir, desde los exteriores de Puerto Viejo hacia el interior de la ciudad de Puerto Viejo. Dos vehículos involucrados, uno, un taxi y un vehículo particular. Una persona lesionada, dos conductores que han sido aprehendidos para ser puestos a ordenes de la autoridad competente. Nos acercamos al lugar del accidente, contratamos a una persona que estaba aparentemente atrapada en el vehículo. Se lo procedió con la liberación manualmente. Posteriormente llegó el alfa del Ministerio de Salud Pública y lo trasladó al Hospital Verde y Ceballos. ¡Gracias!